Pintando en la radio, ilustrando el sonido, las pinturajas de Almondróvez. Hoy sí que hemos encontrado una música acorde con la espectacularidad de la cabecera. Bueno, pues aquí estamos. Un saludito a todos los que nos escuchan en la radio. Llevamos aquí desde las 8 de la mañana, madrugando, pasándolo bien. Eso sí, todavía no hemos tomado café, pero no importa. Somos capaces de eso y mucho más. Y recibimos, ya lo ha dicho el compañero, ya el momento de pintar en la radio. Almondróvez totalmente preparado, rotulador, rotuladores, el fino, los más gorditos, con esos colores maravillosos. Los colores de la carne. Los colores, el color carne, digamos que es como el feucho, pero luego es el encantador. Sí, y R00. Es como un poco, ese es el nombre que le toca de... Sí, el que he traído. Es que tiene, claro, los demás tienen, son muy bonitos todos, pero él se queda como, bueno, le pasa como a mí. Es un poco mustio. Que tiene la piel, bueno, transparente a su mirada. Su mirada, su mirada, su mirada. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estoy, preparadito para los tontunismos, los tontunismos. Los tontunismos, bueno. Hoy venimos con un test. Hoy venimos con el test y hay que darle tiempo al test, pero... Sí, tienes el examen de recuperación. El examen de recuperación, entonces yo voy a ir escuchándote y concentrándome a partes iguales. Y, bueno, qué temazo, qué temazo elegido hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer los errores? ¿Por qué será? El orgullo. El orgullo, bueno, hay más explicaciones al respecto. ¿Ha indagado usted? Hombre, por supuesto, ya sabes, un minuto y medio en Google. Ese minuto y medio tiene que ser como 15 en radio. Más o menos. La extrapolación sería... Ya sacáis más tiempo. Claro, es que ya son las 11 de la mañana y 38 minutos. Mi búsqueda es de un minuto y medio con el dedo pulgar, así, desde lejos en el móvil. Ten cuidado con... Que esto ya sabes que luego se atrofia. Sí, se lesiona, sí. Hay unas lesiones ahora que antes los fisioterapeutas no habían oído hablar de las lesiones del siglo XXI y ahí estamos. Yo creo que la que más, creo que la de cervicales. La de parda. Pero, ¿cómo puede ir la gente el 90% de su tiempo por la calle? Con la genuflexión de cuello hacia abajo. Con el cuello ahí forzado. Ay... Y es que además, no se puede decir que sea una cosa de churumelillos y otros adolescentes. No, no, no. La gente muy mayor. Además, conectados constantemente. Pero ese podría ser otro tema. Otro tema. El tema de hoy... Hoy, error. Errores más examen de recuperación para Doña Patri. Efectivamente. Antes de abandonar la suplencia. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues estamos a como unos dieciocho minutos. Buah. Bueno, un pelín, un pelín menos. Oh, ya me has chafado. Pues acá, hombre, lo digo más que nada para despedirnos luego como Dios manda. Sí, por supuesto. Los programas de radio hay que hacerles... Por supuesto. ...un cierre acorde. Adelante. ¿Empezamos con ello? Soy ilustrísima. Voy a empezar a rotular, a dibujar. Rotule, rotule. Ya les ha quitado el caperuzo. Sí, ya he puesto la punta. La punta, el arma. El arma ya está preparado. ¿Empezamos con ello? Venga, al lío. Bien, podría ahora mismo decir eso de... Pues no es tan raro como crees lo de reconocer los errores. O no pienses que eres un bicho raro. Porque sí, salgo a la mar de habitual y muy común que nos veamos enzarzados en una discusión y acabemos cual búfalos cafres, envistiendo dialécticamente porque indiscutiblemente tenemos razón. Y la otra persona, no. Llegados a este caso, tan habituado, entendemos que nuestra contraparte es increíblemente cabezota y no reconocer su craso error. Ojo, craso, del latín crasus, que significa gordo, grueso, rudo o tosco. Y error. Craso siempre ha sido el malo. Hombre, por supuesto. El malo del asesinato. El que siempre mata. Brutus y caso, mal. Sí, sí, sí. Si te llamas Brutus o craso, la historia te va a dar pa'l pelo. Es como Maléfica. Ay, pobre. Maléfica. A ver. A ver la ha llamado María. Sí. Es que claro, luego sale una película en la que no es tan mala, pero se llama Maléfica. Lo pones muy difícil. No, no, no. A lo mejor lo arreglamos con un María Maléfica. Male. María Malé. La Male. La Male. Mira la Male. Y ahí ya no es tan... No crea tan mal rollo. Male ayuda, ayuda. Bueno, pues eso es la palabra craso, pero error, de donde viene también del latín, el latín oris, que significa concepto equivocado o juicio falso. Pero sí, amiguitos, tal vez, y las más de las veces, puede que sean ambos contortulios los que craseen en el error. Es muy posible. Porque cuando se nota que hay un tío o una tía que es cabezota, cuando tiene otro cabezota enfrente, si no, es imposible. Pero uno de los dos, solo uno de los dos, es el que se lleva el título de cabezota. Mmm, qué injusticia más grande. El máximo. Hombre, por supuesto, el máximo brutus, el máximo craso. Pero antes de desgranar y esparcir mi sabiduría milenaria por los mundos de las onda y de las tele, vamos a hacer una pequeña pausa necesaria para cumplir con algo que propusimos la semana pasada y que espero que solucionemos hoy, doña Patri. Ay. ¿Me tienes miedo? No, no, no. Es un problema de que voy buscando mi memoria. Hoy el ordenador está... El tan temido examen de recuperación. Eso que los estudiantes esperan solucionar en una sola hora de examen lo que no han hecho en todo el año. Claro. Y eso es lo que te toca a ti. Y ese es mi problema. Eso por sustituir a... Es verdad. Alberto, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te vas? Como cantaba aquella. Aquí empezamos entonces con una recopilación del... El mundo se divide en dos tipos de personas. Y ahora en dos tipos de personas y Patri. Veamos entonces. Está lista para desnudar tu alma ante los miles, que digo miles, incluso hasta decenas de personas que nos están escuchando y responder con sincera y cruel verdad, doña Patri. Citando a Manolito, estoy preparada para el mundo mundial. Bien, empecemos. Uno. Aberración de la pizza con piña o la bondad gloriosa de la pizza sin achismo de piña. Yo sé que tú me has contestado en el ámbito personal, cuando nos hemos cruzado por aquí, por los estudios de Vive y de La Ocho, pero necesito que los pongas. No está entre mis favoritas la pizza hawaiana. No. Bien. Punto positivo para doña Patri. Tía y esperanza en el mundo. Me gusta mucho, pero por separado, en su mundo. Muy bien, muy bien. En su mundo. Número Dor. Tortilla de patata con el dulzor empalagoso. Yo has visto que cuando expongo las preguntas, para nada pretendo condicionarte en tus respuestas. Tienes total y absoluta libertad. Sí, sí, sí. Tú lo has podido comprobar, ¿no? No, no me siento amenazado por su alteza, no, no. Decía, ¿tortilla de patatas con dulzor empalagoso y maldito de la cebolla o la pureza de la tortilla sin cebolla? Pues he tenido una primera parte de mi vida sin cebolla y una segunda parte de mi vida condicionada por juntarte con quien te juntas. Con quien no debías. Con quien no debías. Y a partir de ahí... Un adorador de la cebolla en la patata. Desde ese momento en el que te juntas con un adorador de la cebolla, estás perdida. Ya está. Bien. Y por no discutir, pues ya tú sabes. Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? ¿Te vas a poner imparcial? Sí, pero no. No, pero sí. ¿O sí ahora? Digamos que depende de con quién esté, ¿no? O sea... Quiere decir que si a mí me ofreces... No, no soy... A mí, con o sin. A mí sí me la ofrecen en un bar y no lleva, pues, pa'lante. A ver, yo igual si tengo hambre y me la hacen... Ya, 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 ya. Que uno dice... Que te voy a hacer... Que lleva, sí. Que no lleva, también. Pues claro que sí, hombre. La tortilla de patatas forever. Tercera pregunta. ¿Carne muy hecha cual reseca suela de zapato o al punto o poco hecha como mandan los canones? Un poquito menos de la suela. O sea, no puede ser suela. Claro, claro. Tiene que ser... En realidad, reconoce, es que te da miedo asumir y reconocer que te gusta el esparto hecho filete, ¿verdad? Si el 1 es el esparto y el 10 es que te diga, hola, me llamo Margarita... Sí, le pegues un bocado ahí... Estaría en el 4, 3, 4. O sea, que está... Estoy más cerca de la... ¿Al punto, entonces? Pero que no... Que esté sañadita por arriba. Pero que esté rosita, que no... Bien, te concedo esto. Que no suelte el líquido, por fin. Dos a... Pichipicha. Pichipicha. Cuatro. ¿Chupito gratuito que parece anticongelante de tractor después de comer o no? No. ¡Bien! ¡Cómo me gustas, Patri! No me gustan esos colorinchis. Y además es que luego te has comido el flan que te deja un sabor estupendo. O la tarta de esta... Mucho respeto a quien... El chupito. No, no, no. Si tengo que elegir... Aquí no nos ven en las ondas, pero aquí hay que hacer un arcado. Aquí, sí, has puesto... Hay que buscar más sonidos. Más sonidos para envolver el... Yo te lo hago, yo. ASMR, pero en versión asqueroso. No. El chupito de color congelante, no. Cinco. Comer palominas en el cine a pesar de mancillar el doble sorrón THX con su desesperante crunchy-crunchy. O disfrutar de los matices del sonido, música y diálogo del séptimo arte sin comer porquerías. Es que me gustan mucho las palomitas. A mí también, pero en su momento. Y como, no sé, no las he encontrado... Es que no he encontrado el momento de incorporar las palomitas sin el cine. Solo cuando vas a ver películas en plan Fast and Furious en el que hay unas explosiones... Y ahí te las puedes comer, te las engulles como un pavo para que no suene tanto y ahí puedes enmascararlo. Es que tengo mucho déficit últimamente de ir al cine. Mi última película fue Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Ya ha llovido entonces. 3 a 1. 6. Pan de molde con corteza o mancillar el trabajo de los panaderos quitando la corteza. Con, con. Bien. Desde 4 a 1. A las 7 de la mañana mi tostada lleva su corteza. Bien, ahí está este saborcito, esos matices. De esto está más tostadito, de esto está menos tostadito. Es que es lo que enriquece la vida. Siete, te dejas el mejor trozo de chuletón, potaje, pescado, tarta o chocolate para el final del plato o cometes el terrible e irreversible decisión de engullirlo cual sapo ponzoñoso de charca al principio de los tiempos. Con muchos alimentos tengo mi propio protocolo. Bien, me gusta como piensas porque hay casos como la crema de langostinos en la que puedes comer lo que sea, cuando sea, porque ya está, ahí están los langostillos al fondo. Los macarrones. ¿Qué pasa si te los comes al principio y dejas la cortecita para el final? Bien, perfecto, la cortecita crujientita. Pero hay otros que dices, y este chuletón me lo como ahora, dejo la parte mejor para el final, pero se va a quedar fría. Sobre todo los postres. Los postres tengo una manera de comerlos para que lo último sea lo que me deje ahí por todo lo alto. Me gusta como piensas, me gusta como piensas. ¡Ocho! Me alegro. ¿Huevo frito semicrudo o tostado hasta que cruja como una corteza de cerdo? Aquí me voy a mantener neutro total. Ni lo uno ni lo otro. O sea que, cuajadita la clara y yema untable. Sí, efectivamente. Perfecto, pero... Es que como esté... No, es que el huevo crudo... Si la clara está medio hecha y se queda como una especie de... No, 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 no. Ahí está. Ahí no hablemos. Yo prefiero sacrificar la llena. Ahí no hablemos. Te voy a poner la misma cara que con el olor de la leche caliente. O sea... Bien, pues entonces tenemos 5 a 1. 5 a 1. Venga ahí. Que apruebo. 10. Cortar la sandía de norte a sur o elegir seccionar con injusta división la enorme fruta por el Ecuador. Es que no compro piezas enteras. Es que ya no compro sandías enteras. O sea que aquí te abstienes. Es claro, es que me la tendría que comer yo sola. He perdido... Lamentablemente he perdido a quien me ayudaba a comer sandía. Si alguien quiere... Ya se está sobrecalentando el dispositivo. Ay madre, y son las 11 y 49. Hemos perdido una de las cámaras. Aguanta. Adiós cámara. Nos quedamos con estas dos. Bye bye. Esta es la mía, esa es la tuya. Seguimos. Bueno, aquí vamos a dejarlo como intermedio. Venga, seguimos con 5 a 1 y 2 de reserva. Venga. Te has dejado ahí. Vale. ¿Eres de los que eligen equivocadamente el pasillo cuando viaja en tren, bus o avión? ¿O eres una persona sensata y eliges la ventanilla para disfrutar del trayecto? Siempre me ha gustado la ventanilla. Bien. 6 a 1. Ganando por goleada. Tenía esperanzas en ti y estás cumpliendo. La suplente ahí ganando puntos. 12 y última pregunta. ¿Destruir la composición molecular de las comidas fritas y su corteza crujiente derramando la salsa majoresa, ketchup o zumo de limón por encima de la comida? ¿O respetar el crunchy crunchy poniendo la salsa al lado? No me gusta nada que la gente ponga las cosas encima. Pero es que... ¡Alberto! ¡No vuelvas! ¡Quédate aquí, Patry! No, 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 no. No puedo. O sea, yo no. Incluso las típicas patatas con maonesa y ketchup... Ay, que es que acabo casi... Haciendo la mezcla... Casi... ¡Qué maravilla que bien me caes! Muy bien, pues... Y lo de limón... No, no, no. Ahí nada, nada. Nada, nada. Muy bien. Pues una vez resueltas las dudas por parte de nuestra bien amada doña Patry, es hora de continuar con el speech del tontunismo. Muy bien. Que sepas que me caes mucho mejor ahora. 8 minutos. Genial. Voy a empezar a acelerar un poquito porque creo que si no, no me da tiempo. El por uno. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que nos hemos equivocado cuando discutimos con alguien? Vamos allá con los datos. Los datos. Los errorcitos son siempre difíciles de asumir. Nos resistimos cual mangosta frente a una cobra de dos metros de largo a dar nuestro brazo a torcer. Nuestro sesgo de confirmación calienta motores cual Ferrari 812 Superfast. Esto lo he mirado por internet. Oye, ¿cuál es el coche más veloz que haya el Ferrari más veloz? Porque Ferrari es como que... Ferrari. Ferrari. Ah, Ferrari. Ferrari. Pero es italiano. Ferrari. Sí, claro. Porque es el cabalino, el ramplante. Cabalino. Cabalino. Cabalino rosso. Rosso. Y de manera imparable empiezas a buscar desesperadamente pruebas y argumentos que sostengan nuestra tesis aunque rocen la ridiculez. A esto los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Lo que sentimos cuando el concepto que tenemos de nosotros mismos se da de bruces con la realidad de nuestros actos o decisiones. Y aquí voy a ver... Nos traicionamos un poco. Claro, dices... Con total de salirme con la mía... Yo soy inteligente. ¿Cómo puede ser que haya fallado en esto y tenga razón la otra persona? ¡No puedo! Y nuestro cerebro se bloquea y dice, no, 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 no. Me estás cambiando lo que soy. Y yo no soy lo que soy. Hay una tendencia muy graciosilla con respecto a esto. Y es que un grupo de religiosos en los años 50 dijo que... A ver si tengo la fecha por aquí. El 20 de diciembre de 1954... ¡Ostras! Vendría un apocalipsis. 70 años nos contempla. ¡Qué cálculo más rápido! O sea que aparte... Me ha puesto fácil. Bueno, sí. 54, 24... No, no, pero yo tendría que empezar a hacer así. Y estaría como media hora. Luego tiraría del móvil y haría... ¡Ay! Se acabó. Desconectado del móvil. Ahí ya sí que tenemos seguro que solamente tenemos una cámara, dos cámaras. ¡Ay! Venga, venga que llegamos. Bueno. Cinco minutitos. ¡Aguanta! No, no, no. A cinco minutos me quedan. Sí. ¡Acelerando! ¡A tope! Acelerando, acelerando. Resulta que... Bueno, seis, venga. Decían que iba a venir un ovni a recoger a los filers de esa religión. Cuando llegó la fecha y resulta que no ocurrió, dijeron... Bueno, es que a lo mejor Dios se ha arrepentido y al final no nos ha hecho el apocalipsis. Ha cancelado. Claro, ha hecho... Sí. Cancela, cancela. San Pedro, cancela. Todo con tal de no enfrentarse a la disonancia cognitiva, porque la disonancia cognitiva nos resulta altamente incómoda. Claro. Pero, ¿es acaso esta la única razón de don R.K.R.? No, porque hay más motivos, o al menos dos más de los que he encontrado en mi búsqueda de Google. El estatus social, aunque no lo parezca, el estatus social, el mero hecho de que en una discusión no podamos tener razón, nos invalida para futuribles. Y con esto me voy a explicar, exeplicar. Si reconozco, reconociese o reconociere que estoy equivocado, esto puede hacer que mi verdad se tome de facto como errónea. Y por tanto, mi opinión o mis datos sean ninguneados directamente desde el principio. Y esto, amiguitines, amiguitillines y amiguitillinos, es algo que tampoco estamos dispuestos a aceptar y preferimos quedar como tremendamente cabezotas a ser catalogados como personas a no tener en cuenta. Reconocer nuestro error otorga una sensación de poder a nuestro contrincante dialéctico y, por lo tanto, una posición privilegiada en futuros enfrentamientos. Si reconozco a mi mujer, que me equivoqué y era a mí a quien le tocaba atender la ropa de la lavadora, eso le dará el poder para que me niegue que le toca a ella la próxima vez que discutamos por ello y tendré que volver a atenderla de nuevo. Así que no puedo permitirlo. Ah, y todo se suscribe al poder. Siempre, siempre. Es curioso. Todo, todo. Segundo, el ahorro energético. Y dirás tú, ¿y qué tendrá que ver esto? ¡Uh! ¡Ja! ¡Qué giro! Pues habéis oído bien, el ahorro energético. Nuestro célebro, en contra de lo que algunos actores del cine para adultos quieran pensar, es el órgano del cuerpo que más consumo energético tiene, el que más oxígeno demanda. Es un devorador de glucosa, una máquina que no descansa ni durmiendo. Por esa razón, intenta siempre optimizar gastos y reconocer que no estás en lo cierto durante una discusión lleva a un alto gasto energético. Y tú dirás, ¿por qué? Reconocer nuestra equivocación nos obliga a replantearnos toda una estructura de ideas montadas en nuestra cabecita. Cosas que presuponemos, que damos por cierta y que nos facilitan un pensamiento ágil. Debe reestructurarse entonces y replantearse desde el principio todo y eso a nivel energético es costoso. Así que preferimos repetir el mismo argumento sin parar, alzando la voz, como recurso de contundencia irrefutable, a reconocer el error y plantearnos todo de nuevo. El RQR. El RQR. Pero, ¿qué podemos hacer para luchar contra este síntoma de cabezonaría de don RQR? No voy a mentir. No es un camino fácil, no es una tarea sencilla. A nuestro célebro le cuesta asumir los cambios. Él prefiere la homeostasis, es decir, que todo permanezca en equilibrio y que nada cambie. ¿Quieres dejar de ser don cabezón? Pues empieza por desechar la idea de que vas a dominar lo que la gente piensa de ti, porque es algo que está muy lejos de tu alcance, es de las pocas cosas en este mundo que no vas a poder controlar y el día que realmente te la refanfinfle, lo que piensen de ti será el día que no te importe reconocer que estabas equivocado. A partir de este punto toca el trabajo tedioso, pero tremendamente constructivo, de replantearse lo que tenías por dogma. Y esa labor te transforma inevitablemente en una mejor persona, menos conflictiva, más inteligente, honesta y, en definitiva, más chupilerendi. Le quedan a usted dos minutos. Perfecto, porque hoy voy a hablar de personas que merecen la pena. Muy bien, ahí vamos. ¿Qué ha apuntado? Empezamos. Los tiene a puntaicos. Hoy en personas que merecen la pena, José Orcajo, que me imagino que ya le conoceréis. Hombre, hombre. Humorista gráfico, ilustrador, pintor, profesor y, sobre todo, un señor barbudo muy simpático y sincero. Su ágil mano ha dibujado e ideado historietas para él. El jueves, historias de la puta mili, Amaníaco, el adelantado de Segovia, el norte de Castilla, el día de Valladolid, el de Segovia, el de Soria, el de Ávila, el de Burgos, el de León, Salamanca y el diario Palentino. Conoce Castilla y León como la palma. Hombre, lo ha dibujado por todas partes. Trabajó haciendo storyboard para la serie animada española La Corona Mágica. La gente jovencita pues no sabrá cuál es esa serie, pero nosotros, por lo menos yo. Me has pillado. La Corona Mágica. Lo tengo que buscar. O sea, que antes quedemos 7 a 1, ahora son ya 7 a 2. Ya, ya, acabo de perder. Acuarelista total, fue uno de los fundadores del grupo Aqua. También uno de los fundadores de la revista de humor, El Cochinillo Ferioz, en la que este servidor tuvo el honor de colaborar. Profesor de la Escuela Municipal de Pintura de Segovia, ganador del Mortadelo de Oro al Mejor Dibujante Humorístico. Y entre sus trabajos que puedes encontrar en Amazon y en algunas tiendas por ahí, aprende a dibujar humor, humor bajo 33 excusas, El País es una fiesta o segovianos de perfil. Ay, segovianos de perfil, que yo, que yo, que yo tengo, que yo tengo. Sí. Que a mí me ha dibujado. ¿A ti te dibujó? Muy bien. A mí me dibujó, pero para una caricatura, para El Cochinillo Ferioz. Que sí, que sí. Para un... O sea, que tú eres una segoviana de perfil. Sí. Para cuando hacíamos mesa de redacción, que era un programa serio, sí, política, sí. Mesa de redacción. ¿Cómo es? Mesa de redacción. Dios. Ahí había mucho galón. Mucha chicha. Bueno. Sí, mucho político. Y aquí está la ilustración de hoy, Don R.K.R. Con... Toma Adokinaco. No, es un yunque. Es un yunque. Tienes la cabeza dura como un yunque. Claro. Digo, ¿cómo ponemos a un... Yo creo que se ha pintado. Yo creo que es él. Yo soy un poco cabezota. Eso lo tengo que reconocer. Yo creo que es él, porque... Esa postura, esos brazos, esos... Bueno, lo que es, me gusta mucho el outfit, el modelito, me encanta. El outfit. El outfit. Hombre, el verde que tengo es muy bonito. Ese verde, esa camisa, para producirla en serie. Bueno, ¿qué te ha parecido? Fenomenal. Hombre, le puedo decir que son ahora mismo... Estamos a 40 segundos de decir adiós. Qué maravilla. Nos da tiempo hasta parlotear y hacer las paces por esta última cosa de la corona. Hacemos las paces, sí. Porque yo a Pepe le quiero mucho. Sí. Te salva lo de la tortilla y la pizza. Pepe Coajo es un grande entre los grandes. Sí. Y desde aquí... Les damos un beso y un abrazo. Un beso entre las barbas. Hay que apartarlas. Hay que... Bueno, sí. Haremos lo que se puede, ¿no? Sí. Pues un placer. Que la semana que viene, ya lo siento, pero salvo fuerza de causa mayor... Bueno, seguro que nos vemos, hombre. Sí, hombre, por lo menos por los pasillos. Claro. Y nos daremos un par de besos. Hombre, que sí. Y te seguiré haciendo el test. O lo guardo para cuando vuelvas otra vez por aquí. Volveré, volveré. Bien. Lo prometo. A disfrutar. Gracias. 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 Gracias.